Oh, con el fuego, Candela Ten cuidado, con el fuego, Candela I'm a sharp shooter, I'm a sniper The world's beat, man Where y'all been in diapers Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami Y ahora mami baila, perrella, menea La, 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 la Uff, me gusta Y yo sé que a ti te gusta Y yo tengo lo que tú buscas Estás caliente, mamita, zapica, mastica, machuca Uh, dale yuca, malanga Dale, dale, dale cumbia En esa tu-ta-ta-ta-ta-ta-tanga Parruco, Marcos, Alfa y Chino Pásame el boli, nos fuimos People, let's go Si no te importa lo que diga la gente Yo te doy un amor un poquito diferente Just a little bit, baby You're maybe alive I'm just playing, baby You're maybe I'm not El corazón mío es un poquito frío Pero cuando quiero, quiero de verdad Y de verdad quiero darte lo que quieres Será lo que será, casarme, nah El papelazo déjalo pa' los payasos El amor es paso